Si te le dices en el rey y te quedas dos minutos, pero yo me agente incómodo. Bueno, yo... ¿Puedes sentir eso? Sí. Yo no me sentí yo y yo ahí no. Ay, Dios mío. No puede ser más conmigo así. Pero aquí en eso, pero aquí en el cielo... Esta es mi mejor. Temporada que apenas comienza. Esta es mi mejor. Si un hombre adoraré con potencia. Esta es mi mejor. Temporada que está comenzando ya. Esta es mi mejor. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¿Cómo decía Abel? El programa favorito de las tardes. Donde tú nunca recibirás un descaire. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Suéltra la música! ¡Suéltra la música! ¡Suéltra! 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 Ya lo cierren del vino. Es un amigo mío. Sí, sí. Tu mirada es fiel a mí. En tus planes yo sé que estoy. Desde el vientre yo te sentí. Perfeccionaste el alabanza en mí Sé que guardas mi corazón Bajo tus alas seguro estoy Sé que tu amor echó fuerte Todo mi temor Y te hace la inseguridad Y si quieres cuidado de las alas Tú cuidas de mí En tus brazos deseamos Sé que cuidas de mí Te levanto de mi corazón Buenas tardes República Dominicana Buenas tardes Santo Domingo Buenas tardes New York Buenas tardes Puerto Rico Buenas tardes Una vez más agradecemos al Dios Todopoderoso Que nos permite hacer contacto con todos ustedes Hoy es lunes Estamos iniciando una nueva semana Estamos iniciando una semana una vez más Directamente desde Exodon Records Ahí estamos grabando, transmitiendo en vivo Así que usted puede tener como opción este lugar Usted que canta Usted que tiene una trupación musical Usted que canta malo Ponga esta opción para que usted ensaye Porque a veces Yo vivo frente Yo vivo frente a una canta malo Y cuando esa mujer se amarga No hay quien pueda Bajando fría por ahí Dios mío señor Yo creo que ya tiene un micrófono Yo creo que ya tiene un micrófono Oye y comienza a cantar amarga Amalgada Ana Gabriel De esa cantante De ahí llamar Que ella cambia A Marcos Sweet ¿Cómo va a ser? Bebía, bebía Bebía Y después Mientras más fría baja Entonces empieza con Adrián Romero Él tiene una liga Y ahí vuelve Aunque no hemos sido nunca Dios mío Pero es que es esto ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Hay que gritear Maricela Pasamos Maricela Oye sí Hay griteado en la iglesia Que tú lo ves en el puerto No, no Tú me has griteado en la iglesia Con una oración De Adrián Romero A sus pies cantando Y tú lo ves Y tú crees que así Tienes un buen retal Pero acordándose Que una novia lo votó ¿Cómo es eso? Lo sacan de un trabajo ¿Cómo es eso? Cuando comocen a su esposa En pleno oculto Maricela Miren Estamos en el éxodo Un día perfecto El país tiene muchas Donbiz Los días que estoy Tú sabes que Siempre digo A mí no me han Contrido nada Recuerden lo que Siempre le digo a ustedes El cristiano Que porta una palabra Del cielo Anda con un cheque Firmado por sí Amén En cualquier momento En blanco Para que tú Le ponen los fondos De ese cheque Y tú me la cambiaron Y de repente Usted dice Uy voy a comprar Más de cheque Así que Usted que tiene Ese cheque callado Ahí Confía en ese cheque Si no pasa Yo sí creo Yo creo todo Lo que Dios me dice Esperando en Dios Así que Yo sí Lo del otro Yo creo lo de todo Yo lo creo todo Porque Dios habla Y Dios es real Así que hoy Un programa especial Así que conecte con nosotros Comparte la transmisión Esto es Mi mejor temporada Radio Show República Dominicana Adelante De que el G Un minuto Para la salud A mí no me ponga tiempo Tú mira Yo venía con mi unción A saludar a esa gente Y tú me la quitas Tú me la quitas A mí no me ponga tiempo No me ha dificilizado Dale, 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 dale ¿Por qué sé? Hello people Yo me doy bendiciones Felices Complacidos Y más que bendecidos De formar parte De este psiquiátrico santo Como se dieron cuenta Mi mejor temporada Radio Show Felices Besos A todos esos latinos Parlantes Que siempre se conectan A través de las redes sociales De mi mejor temporada En Facebook Twitter Instagram Estamos también Por YouTube ¿Tú estás subiendo YouTube ya? ¿No? Por YouTube Estamos nosotros Señores Por todos los puntos No porque Lo estaban haciendo en vivo Antes y ahora Lo están poniendo Después por abajo Señores Recuerden Recuerden Seguirme en mis redes sociales Lo que le duele a Joel Te lo voy a decir Síganme en mis redes sociales Como el de Gil G.R Facebook Twitter En Instagram No siga más Siga Cristo No siga ella Siga Cristo Cérrate tu red Sobre todo Twitter Cérrate tu red Sobre todo No Eso es personal Eso no es personal Eso es personal No que no me siga nadie La verdadera vida De Joel No que no me siga nadie Hay que ir a desahogo Hay que ir a desahogo Hay que ir a peneo Tu vida de desahogo Dale Faceli A todos los que nos sintonizan A través de esta Mi mejor temporada Radio Show A todos los que están conectados A través de Facebook Muchísimos besos Gracias por acompañarnos En esta tarde Hoy tenemos un tema Súper súper edificante Así que usted no se puede mover De ahí Vamos a estar hablando Del silencio de Dios Todo el que está esperando Ha tenido que vivir El silencio de Dios Así que no se muevan Porque el tema de hoy Va a ser muy muy edificante Tú sabes que yo Como un blu en la cabeza Y Dios callado El silencio de Dios Como que te ensordece Entonces Si usted quiere saber Cómo pasar el silencio de Dios O qué hacer Porque está rociado Publique La transmisión de hoy Bendecimos a todos Que están conectados A través de Facebook Y compártan este video Para que se denleccionan a otros Y comenten Sus preguntas Acerca del silencio de Dios Porque en breve Dos pastoras Van a estar Te batiendo este tema Bendecimos a Peter Anthony Que dice En sintonía desde México Gracias 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 Te amamos Te llamo el asunto José De la Cruz También estaría con nosotros Leiso Carrasco Dice El silencio de Dios Habrá muy elocuente Para todos Usted también haga su comentario Estamos en Facebook Mi mejor temporada radio También en Instagram Arroba mi mejor temporada radio La gente que comparta La transmisión Compártala Hay dos grandes invitados Esta tarde La pastora Jenny Coronado También Desde España Dominicana Desde la madre La profeta Elisa Bert Sin té Sin té Sin té Sin té Pero porque Aprende a pronunciar Que no tiene que estar corriendo la gente Mira muchachos El fin de semana El país nuestro es muy activo Ahí vos lo comenzaste despacio Comentando Que el fin de semana Es muy activo en política Muchos partidos Ya El día de ayer Se cerró El ciclo Donde los partidos Tenían que Proligación Pero se murieron Que quedaban Que fueron a convención Para ir a su candidato En el día de ayer Pero una cosa muy interesante Que ocurrió en el país Que hoy nos despertamos con eso Porque este es un país Este es como Alicia La Maravilla Mire este país Aquí siempre hay un cuento nuevo Oiga el cuento ahora Oiga la diferencia El presidente Donald Trump De Estados Unidos Fue anoche A la serie mundial Cuando llegó Donald Trump Comenzaron a vocearle De todo el público Normal Un público lo aplaudía Otros lo voceaban Otros hacían selfie El caso fue Que él pasó Sin pito Sin jauta Democracia se llama eso Pidió su juego Y se fue Pero que pasó aquí En el país Vamos a ver ¿Qué pasó en el país De la maravilla? Oigan esto Aquí Camacho O sea la pilló Camacho Presidente de la Cámara Deputada Él estaba En el estado de Quisqueya Estaba en el estado de Quisqueya Y él se puso A tomar whisky En el estado de Quisqueya Y un fanático Se desesperó Y le voció corrupto Automáticamente La seguridad De este hombre Más la del Licei Que hoy debería haber Una huelga Y nadie el plea Pero imagínate Trancaron el muchacho Desde anoche Hasta el día de hoy Estuvo preso Hay democracia Para tú pensar Mira la ley Y mental de presión A los primeros Sí pero está bien El muchacho Lo hizo mal Porque usted no puede Vocearle a la ley Corrupto Usted sabe Lo que le Pero no es penalizado Que yo crea Que tú eres un corrupto Pero no sé No, no, no No, no El problema Que ustedes El problema Que decimos La libertad de presión Lo que pasa Es que vivimos En un trujillismo Todavía Vivimos en un trujillismo Que está Un trujillismo Que está Está manipulando Ustedes son del PRM Y no están hablando Gracias que tenemos Pero lo que pasa Es que la libertad de presión Me permite A mí decir Lo que yo entiendo Nadie Escucha Nadie Tú puedes vocear De corrupto Ahora ¿Qué ocurre? Tú no puedes hacerlo Si tú no tienes pruebas Porque yo puedo someterme Pero también Que lo sometas No se someter Es mandarme Es como que le diga A la gente Que eran protocolos Que eran protocolos Del estado Que el protocolo De aquí De que se matan Todo el mundo Ahí se matan Todo el mundo Peleando Camacho Yo no creo que Camacho Era eso Camacho Ay por Dios Camacho Camacho Le ha demostrado al país Que él es un excelente Te digo yo Que él le ha demostrado al país En la maravilla República Dominicana Ese fue Camacho Que en ocho años Multiplicó su bien En 120% Seriosísimo Yo no puedo multiplicar Inteligente Tú lo has multiplicado Sabe mucho Él sabe mucho de matemáticas Sabe mucho de matemáticas Yo quisiera Proceso de matemáticas Así que oiga bien Ya con esto Concluimos Y tú vas a decir Dos mil Que el tipo No puede No, pero yo me voy No, pero yo me voy Recuerden a todos Que estamos buscando Un adorador Vengan invitados Vengan Recuerden a todos Que estamos buscando Un adorador Ya comenzamos La nueva versión 2019 Buscando un adorador De mi mejor temporada Radio Yo creo que es muy fácil Si eres cantante Si te gusta cantar Cantas bien Y quieres convertir En tu ministerio formal Esta es tu oportunidad Es sencillo Usted llama a este número Se inscribe Y manda un video Cantando a capela Al 849-356-4646 Ya la próxima semana Anunciaremos Cuando tendremos La primera audición En vivo Y vamos a anunciar Quienes pasan Por medio de la votación De los videos Entran al concurso Reality Mi mejor temporada Busca un adorador 2019 Recuerde que entre los premios Están Una producción musical Videoclip Promoción Y mucho más Usted puede ser El próximo ganador De Buscando un adorador La que estaba sonando Al principio Se llama Genesis González Ella fue la ganadora De Buscando un adorador 2018 Y usted puede ser El ganador Del 2019 Porque mi mejor temporada Está buscando Un adorador Miren ya como anunciamos Un momentito Hoy tendremos un tema Bien interesante Estaremos hablando Bajo el tema En otra palabra Es como cuando Dios Se queda callado Silencio de Dios Yo creo que eso No está bien No A mi me dio Porque no es fácil Usted con un globo En la cabeza Y nadie te dice Te va a morir Pero vamos a ver Si Dios Habla O no habla O si Tienen que darnos Unos trucos Para utilizar un término De como aprender A escuchar a Dios En el silencio Está con nosotros La pastora Jenny Coronava Y también está con nosotros La profeta Elisa Berte ¡Buenos aplausos! Salud en el mundo Amén Bendiciones Yo hoy tiene como algo No está mal Rociado que estoy sin mal Es que me soñé Me hagan unos cuartos hoy Me avisa Bendiciones a todas las personas Que me están viendo Escuchando esta tarde Yo creo que Dios Va a traer una palabra Aunque el silencio Es necesario ¿Necesario? ¡Qué malo! ¡Muyéndome! Profeta Dios le bendiga Una vez más Aquí en este Precioso programa Mi mejor temporada En realidad A mí me gustó mucho Ese tema Porque muchas veces Como decía La pastora Jenny El silencio es necesario Y el silencio Trae respuesta Amén Así es Yo creo que el silencio En Dios Trae respuesta Principalmente Forja una paciencia En la vida En la vida del hombre Porque antes que ustedes Vayan bíblicamente Y que debatamos el tema Me gustaría en el inicio ¿Por qué es importante Que Dios se calle En un momento? Aunque estamos A temporada que es cuando Dios más habla Porque es la temporada Que más profeta Y más cosas hay ¿Por qué es importante Pastora Coronado Que Dios se quede callada En un momento determinado? Mira Cuando Dios Hace silencio Lo que Dios Está buscando en nosotros Es formar esa dependencia Es formar esa confianza Es despertar en nosotros La fe De que en realidad Le creemos Y por eso yo creo Que el silencio Es necesario Por eso yo creo Y yo estaba leyendo Una historia Que me llamó Mucha atención Y tiene que ver Mucho que ver Con este tema Y es una historia Donde una tribu A sus jóvenes Cuando ya van a cumplir Mayoría de edad Los padres Los llevan A una selva Y en esa selva Le ponen una venda Y el objetivo es De que ese joven Perdure la noche entera Frente al frío Los animales Las bestias Todos los peligros De la selva Ahí tranquilo Es un abuso Y relata la historia Que el joven Con los ojos vendados Él siente todo Su cuerpo empieza Ya usted sabe Taquicardia Nerviosismo Miedo Temores Todo lo que usted Pueda imaginarse Imagínese un joven Ahí solo en la selva Pero que pasa Cuando amanece Le dice el papá Tu tienes que permanecer Toda la noche Con los ojos vendados Y no puedes moverte Tienes que estarte tranquilo Ahí esperando al amanecer Entonces cuando llega El amanecer Este joven Se quita la venda Y mientras la luz Le da en los ojos Se da cuenta De que su padre Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Cuando yo leí esto Me di cuenta De que es necesario El silencio De Dios Porque en esa tribu Hacen esta iniciación Cuando el joven Ya va a pasar De joven a adulto Entonces cuando nosotros Podemos como creyente Permanecer Aún Aún no escuchando La voz de Dios Y podemos permanecer En obediencia En sometimiento Y podemos permanecer Tranquilos Dios Dios lo que nos está diciendo Ya maduraste Ya puedes pasar Al siguiente nivel Y por eso yo creo Que el silencio Es necesario No hay riesgo Que yo me muera En el silencio Claro que sí No hay riesgo Yo me muera Porque yo estoy Ajá Tú en la selva Tú estás ahí Pero si mamá Tú le va a dar Que tú vengas Papá está ahí No, no, no Papá está ahí Es trágico Él te está cuidando Él te está cuidando O sea que él está atento a mí Papá no se va No duerme El que nos guarda Profeta ¿Por qué es importante El silencio de Dios En nuestras vidas? ¿Por qué es importante Como estamos pasando Por ese desierto Que nadie quiere pasar? ¿Por qué es importante Que Dios se calle En un momento determinado? Bueno Joel Yo Prácticamente En los silencios De Dios Que he vivido He podido ver Que el hombre Es probado Nosotros somos probados En ese silencio Principalmente En la fidelidad Y vete a la historia De Job Que Job no entendía Por qué ese proceso Había un silencio No había una respuesta Y como decía la pastora Vemos En ese silencio Que no solamente También tenemos Una dependencia De Dios Sino que Dios En medio del silencio Fíjate que tú sientes Que se va Porque Dios Cuando te va a entregar Algo primero Te da la palabra Y se va Cuando Dios Vuelve y regresa No solamente Viene para Hablarte Alentarte Si no te prepara Para recibir Date cuenta Que el hombre De los talentos Dice que le entregó Los talentos Y se fue Hubo un silencio Ahí En el tiempo Que estaban ellos Multiplicándose También estaban Estaban siendo probados En la fidelidad De esos cargos Que le dio Y yo entiendo Que el silencio No solamente Te hace Maduro Sino también Que te madura La fe En él Tú empiezas A madurar Con una fe Madura Si antes Creía Que Dios Puede hacerlo En un territorio Ahora piensa Que lo puede Hacer en una ciudad Porque Se va elaborando En ese silencio Una fe Madura Y la gente Se desespera Porque nosotros Nosotros somos Maduro Mira Está loco Dice que fue No es fácil No Mira Esto es un tema En serio Pero mira Esto es un tema En serio A mí me está Identificando Porque no es fácil Pastora ¿Por qué Dios No va Como una grabadora Y dice Hola a uno Yo estoy aquí Yo estoy aquí Estoy aquí Yo estoy aquí O sea Como avisando Hola a uno Que él está ahí Pero no está más tranquilo No Mira El silencio Mira Dios sabe Dios Dios es un Dios De orden Dios sabe Cuando callar Entonces Dios no va A callar Cuando tú Estás iniciando Una relación Con él Y cuando tú Inicias una relación Con Dios Él se te revela Como un Dios Padre Entonces En esa revelación Vienen Todas las promesas Que nos dicen Él estará contigo Todos los días De tu vida Hasta el fin Entonces Cuando tú Tienes esa palabra Se supone Que nuestra fe O nuestra fe Está sustentada Está sostenida En una palabra Que Dios Dijo Pero también Nuestra fe Tiene que ser probada Para ver si en realidad Nosotros creemos Lo que Dios dijo Entonces Una de las formas Que Dios utiliza Para probar nuestra fe Es cuando Él se calla Es cuando Él hace silencio ¿Por qué? Porque en ese silencio En ese silencio La palabra Que Él depositó en ti Va a germinar Y va a traer un fruto Que es la confianza La dependencia De Dios Entonces Si tú Dios No se va a quedar Callado Cuando se trata De un bebé En el evangelio Si no Que Dios Que Dios Te va a llevar A ese nivel Para probar Ya lo que Él ha trabajado Contigo Pero el silencio De Dios No significa Que Él esté Con los brazos Cruzados Él está viendo Tu crecimiento Él está viendo Tu madurez Él está viendo Tu reacción Porque algo Que tenemos Nosotros Los seres humanos Y es que Frente al silencio De Dios ¿Por qué? Mira Yo analizando La palabra Me doy cuenta Que Dios Calla En momentos De crisis En momentos De turbación En momentos De pruebas Ahí es que Dios Está en silencio ¿Y por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué En ese momento Dios no se levanta Como poderoso gigante Y te da una palabra Que tú Yo estoy aquí contigo Un asunto Vamos a ver ¿Entiendes? Pero lo que pasa Es que Dios Antes De llevarte A ese momento Ya Dios Estuvo contigo Entrenándote Para ese momento Entonces ¿Qué pasa? En ese momento Dios se calla Por ejemplo Vamos a ver ¿Qué va a hacer ahora? Déjame ver su reacción ¿Por qué? Porque en ese momento Nuestra carne Puede reaccionar A ese estado En el que tú te encuentras ¿Cómo? Con miedo Una reacción Puede haber Como yo digo Malagradecimiento Un bill que llega Un recibo que llega Tú sin cuantos Para pagarlo La relación fuerte ¿Qué es el examen? Desesperación Ansiedad Déjame ver Cómo yo resuelvo Déjame ver Cómo yo voy a buscar La solución De este problema Pero Dios Lo que te está diciendo Confía Tranquila Yo estoy ahí ¿Qué dice la Biblia? La Biblia Le dice a uno Qué hacer En ese momento Cuando uno Jehová es mi luz Mi luz y mi salvación En quien confiaré Es uno de los salmos Que a mí me ha fortalecido Y yo soy profeta Joel Y es verdad Cuando la persona Está en un momento De espera Porque el silencio Trae espera El silencio desencadena Espera O sea Cuando Dios está en silencio Siempre el ser humano Está esperando algo Espera y desespera Y desespera ¿Por qué? Porque nuestras emociones Voy por ejemplo A un congreso Como tú dices Y yo me pongo En la multitud Porque yo necesito Que Dios me hable Y si Y si hay una Verdadera manifestación Profética Y yo estoy En ese momento En el silencio Me pasan por encima Te hablan a ti Le hablan al que está Al lado mío Pero a mí no me hablan Y tú levantas la mano Y adoras más que todo el mundo Pero no Tú goceas Llora Bota muco A ver ¿Por qué? Porque tú estás Buscándolo Buscándolo Porque tú estás En ese tiempo En esa etapa En esa En ese momento Donde Dios Está probando Tu fidelidad Hacia Él Sobre cualquier circunstancia Y hay algo Que a mí me gusta De Dios Y es que Dios No va a hablar Por tu estado emocional Así es O sea que a Dios No importa eso No, no, no Dios no va a hablar Por tu estado emocional Dios lo que está Tratando de formar En nosotros Nuestro carácter Y nuestra dependencia Y eso no tiene nada Que ver con mi estado emocional ¿Por qué? Porque cuando Dios Decide no hablar A Él no lo va a mover Que tú llores mucho Que tú te trajes Que tú digas Que tú brinques Que tú hagas No Ustedes están complicando El tema entonces Me están complicando Están complicando Mala gente No, lo que pasa es O sea que a Dios No mueve eso Él tiene su plan hecho No, no, no Dios tiene su plan Y Dios tiene su método Para trabajar con el hombre Entonces, ¿qué pasa yo? La gente Hoy en día La gente quiere escuchar mucho Quiere que le digan todo La gente quiere que le hablen Quiere que le ministre Quiere que escuchar a Dios En todo lugar Pero a veces Dios Necesita callarse Para ver Si nosotros en realidad Tenemos la plena convicción Donde estamos parados Donde estamos Cuál es nuestra fe Entonces, para eso Dios no necesita Hablarnos tanto Era como yo le decía A alguien esta mañana Que me decía Pero Dios me habló Y yo le dije Si Dios te habló Entonces ejecuta Tú estás esperando Que Dios vuelve y te habla No, no me ha hablado Tengo un año Que no escucho la voz de Dios Y le digo yo Sí, pero hace un año Él te dijo lo que tú Tenías que hacer Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de obedecer Lo que Dios te dijo ¿Para qué? Para que en el momento Del silencio La desesperación No se apodere de ti Ni la ansiedad tampoco ¿Por qué? Porque Dios está probando Nuestra dependencia Nuestra confianza Que tenemos en Él Entonces, el silencio Para mí es necesario Profeta La misma pregunta Que le dice la pastora ¿Cómo yo puedo identificar Que las respuestas No vienen de Dios Cuando yo tengo Muchas ansiedades Que Dios me hable De repente el día No usa a alguien Me da una palabra Diferente a lo que yo estoy esperando Y puedo confundirme ¿Cómo no confundirme Cuando Dios está callado? Discernir los tiempos Siempre tienes que ver Como decía la pastora Tu estado emocional Pero también el tiempo En el tiempo En que te encuentres Con esa palabra Porque Dios no bendice A una persona Que aparte de estar Ansiosa Y desesperada Por una palabra Si no está ejecutando Lo que Dios le mandó a hacer Así es Entonces Yo siempre digo Que la obediencia a Dios Lo que te mantiene Ocupado En las cosas de él Rompe mucho silencio En Dios Porque Dios es un padre A Dios hay que verlo Como un padre Y un padre ¿Cómo habla? Cuando el hijo Está en obediencia Está conquistándolo Por medio De adoración Y por medio De su obra Está haciendo La voluntad De él Fíjate que cuando Haces la voluntad De Dios Dios siempre va a tener Una comunicación contigo Porque tú no estás Pendiente a tus deleites Sino A obedecerle a él Y agradarle a él ¿Y qué pasa? Que la gente quiere Muchas veces Que Dios le hable A través de un profeta Que Dios le hable A través de un pastor Y mucha gente piensa Que los profetas Somos brujos Los profetas No somos brujos Somos profetas No todo el tiempo Dios te va a hablar Lo que tú quieres escuchar Te va a hablar cosas Hay gente que Quiere tanto eso Que van a meter Unos brujos En las iglesias Gente que va a congresos No va para que Dios le hable Gente que no va Si no hay profeta En el congreso La gente no va Va profeta Probablemente de verdad Porque la gente Ansiosa porque Dios le hable Y también Escuchando muchos profetas Que hablan Hasta sin Dios decir nada Hablan La gente como que Se ha metido en ese juego Y eso como que gusta Si viene en Terejo mejor Entonces La gente le gusta Si viene en Terejo mejor Usted viene de España La gente le gusta profeta Entonces Pero la pregunta es En Terejo ¿Cómo yo puedo No contaminarme Con algo que Dios Me va a mandar? Lo que ustedes dicen No tiene discernimiento No sabe Por ejemplo Cuando mi profeta habla Yo sé que viene de Dios Exactamente Pero es que Dios va alineado Con otras cosas Que te he hecho en otros tiempos Así es Dios va hablando Yo no como nosotros Tan cambiante Dios mantiene Con el tiempo Lo que va diciendo Hasta que no Tiene el cumplimiento De lo que te prometió Así es Entonces ¿Cómo yo no me confundo? Con la intimidad Cuando tuve una persona Joel Que está Esperando una palabra De Dios Hay dos opciones Si hay una persona Que no tiene esa intimidad Con él Va a coger lo primero Que le digan Pero si una persona Que tiene intimidad Discerno Cuanto viene de Dios Porque lo que viene de Dios Joel Te trae paz Y te trae un desarrollo Un discernimiento agudizado Mira Tú mismo Si te han dado Una palabra profética Conforme al proyecto Y al diseño Que Dios te ha dado Tú sabes ya Cuando Dios te habla Claro, claro, claro Tú entiendes Cuando Dios te habla Y fíjate que una persona Que tiene una relación Con el Señor Casi no está buscando Que Dios le hable A través del ser humano Porque ya tiene una intimidad Correcto, correcto Si ya Dios le habla A través de un profeta Gloria a Dios Pero fíjate que Esa persona se mantiene En una equidad En un equilibrio Se mantiene En una madurez Y en un dominio propio Y como tú decías Ahora la mayoría de gente Que de verdad Que soy profeta Y animo a las personas Que escudriñen las profecías Porque muchas veces Por una profecía maldad Hay gente que se detiene Hay gente que se desenfoca Hay gente que se va de la iglesia Hay gente que se monta a iglesia Hay gente que hace Un sinnúmero de cosas Que lo que hacen Es que detienen El propósito divino Yo animo a esa gente Que escudriñe Peste las profecías Vaya a la presencia de Dios Que es fácil Enciérrase en su habitación Y pregúntenle al Señor Si es el tiempo Porque puede Que la palabra profética Este Pero que no sea el tiempo Todavía De tu tomar la decisión De ejecutarla Dios te la dio Pero a lo mejor El tiempo No es el momento De Dios Sino que es una promesa Que Dios te ha dado Y todavía no ha llegado El momento Doctor Hay algo importante Habla Algo tiene que pasar Entonces cuando Cuando viene una palabra profética Que Dios usa un profeta Que Dios levanta a alguien Para darte una palabra Tú tienes que tener Como decía la profeta Discernimiento Y saber tu condición Y saber tu condición Porque lo primero Es que el ser humano Tiene que saber Lo primero que yo tengo que saber Es mi condición Como yo estoy Como yo estoy Como yo estoy Delante del Señor Entonces Si yo reconozco Mi condición Entonces inmediatamente La palabra Viene Viene a mi vida Yo voy a saber Lo que va a producir Esa palabra Así es Entonces Hay un sinnúmero De personas en la iglesia Que aún sabiendo Su condición Andan buscando Andan buscando Palabras De bendición Cuando saben Que Dios lo que te está diciendo Mira Yo lo que quiero Es que tú arregles tu vida Ponte en orden Yo voy a transformarte Voy a cambiarte Entonces Ahí tú te das cuenta Cuando la palabra No viene del Señor Entonces Cuando la palabra viene Viene a cortar Viene a derribar Viene a transformar Viene a producir un cambio Viene a sacar Lo que esté escondido Viene a desarraigar Entonces ahí Dios Está hablando Así es Puedo una gente Puedo una gente En el silencio de Dios Desencantarse de todo esto Por ejemplo Ustedes Sigo ante la toalla Y no voy a seguir para adelante Dios no me está hablando ¿Cómo la gente Puede trabajar Con esa pereza Que se le mete al ser humano Porque ya no es un ser humano Por ejemplo Tengo tiempo que Dios no me habla No siento nada Tengo besos soltadas La toalla ¿Qué uno hace en ese momento? Cuando llega el deseo Como de uno decir Ya denoten esto Yo soy de otra cosa Y vos de otra cosa Ahora mismo Remontarse como las águilas Renovarse A través de su palabra Y traer a memoria Y traer a memoria lo que Dios Le ha dicho Porque en los silencios De Dios También vienen muchas ofertas Vienen muchas proposiciones Y no son de Dios La mayoría no son de Dios Porque Dios cuando hace silencio Te está diciendo Estate quieto Está quieto Y conoce que yo soy Dios Dios calla Y el diablo habla Así es Entonces Cuando uno está en el silencio Y me gustó mucho esa pregunta Joel Te felicito Porque es verdad La gente se desanima Claro Pero fíjate Joel Oye esto El que se desanima Es el que está haciendo La voluntad de Dios Porque el desánimo No visita al que está sentado Sino al que está Desanimado al nacimiento El que está sentado Está desanimado al nacimiento En el vientre Está sin ánimo No ten esto Hay algo muy fuerte Y es que cuando la Biblia Registra De que Jesús Fue llevado al desierto Dios no habló En ningún momento Nunca Si es Quien habló Fue Satanás Pero Jesús Así que no hay esperanza Si a él no le hablaron Jesús no habló Quien le habló fue Satanás Y su respuesta Fue siempre Escrito está Dios no va a callar Cuando tú no tienes La herramienta Para defenderte En ese momento De silencio Dios no va a callar ¿Por qué? Porque Dios no te va a llevar A un terreno Donde tú no puedas Salir Donde tú no puedas Entonces Cuando Dios Le permite Cuando Dios me permite A mí Una etapa De su silencio Es porque Él entiende Que yo voy a poder Soportarlo Pero también Pero también me gusta Un salmo El salmo 83 Que lo escribió Asaf Que dice Y él estaba en un momento De ansiedad De temor Dice Dios mío Dios mío No guardes silencio No te quedes callado Y sin hacer nada Fíjate en tus enemigos Cómo se alborotan O sea Él estaba en una persecución Y le está diciendo Señor Pero mira Vea algo Me van a quedar en vergüenza Voy a quedar en vergüenza Pero él mismo dice Pero hasta que no entré Al santuario Hasta que yo no entré Al santuario Es como Déjame ir A donde Dios Me habló La última vez Para yo hacer memoria De lo que pasó ahí De lo que pasó ahí Pero qué pasa A veces estamos En ese momento De silencio Y lo que menos hacemos Es buscar a Dios ¿Por qué? Porque vamos A la presencia del Señor Solamente para que Dios Nos resuelva Nuestro problema Pero qué pasa En el lugar De intimidad En el último lugar Donde Dios te habló Ahí hay un depósito Depósito que Dios tiene Para que tú tengas La fuerza necesaria Hasta que Dios Vuelva y te hable Así es Hasta que Dios Vuelva y te hable Y es como decía La profeta O sea Van a venir desánimo Van a venir desesperación ¿Le falta Dios con eso? Como yo Como llegué a desánimo A mi vida ¿Estoy ofendiendo a Dios Con eso? No 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 Dice la Biblia Mi poder Se perfecciona En tu debilidad Si yo me creo Supermujer ¿Dónde se va a glorificar El Señor? ¿Dónde? Señor Yo puedo orar Señor Estoy explotado Estoy listo Estoy cansado Desencantado Claro que sí Y ahí es que su gracia Viene y te toma Porque la gracia A veces nosotros creemos Que la gracia Es algo que nos permite Hacerlo todo No La gracia es La capacidad Que el Señor nos da De hacer las cosas Que no podemos Y cuando yo no puedo Cuando yo no puedo Levantarme Con mi misma Que no puedo Ahí viene la gracia Y me levanta Y me levanta Eso es gracia Mira recordemos Que estamos buscando Un adorador Atención País Atención Ya estamos Ya en la parte Casi final Para la primera audición De Buscando Un Adorador Si usted canta Si quiere convertir Este es tu ministerio formal Esta es tu oportunidad Y puede ser parte De Buscando Un Adorador Escribe ahora Al 849-356-4646 Y puede ser parte De Buscando Un Adorador Si usted me está escuchando Que me está viendo Usted puede también Entrar a nuestras redes sociales Y votar Calificar A los videos Que ya están ahí Esos cantantes Muchos cantantes Ya más de 60 cantantes Están los videos arriba Usted puede entrar Y votar A nuestras redes sociales Arroba Buscando Un Adorador Y nuestra fanpage Mi mejor temporada Recuerde Búsquenos ahí Y voten por su favorito Ya en poco tiempo Sacaremos lo que van a pasar Automáticamente Por medio Vía video Y lo que no pasen por ahí Pueden ir a audición en vivo Que tendremos En los próximos días Anunciaremos la fecha Comparte la transmisión Recuerde que estamos conversando hoy Sobre el silencio de Dios Atención Los alcarrizos Atención Una opción perfecta para usted Comprar bien Comprar barato Con buena calidad Se llama Tienda La Yire No compren tienda china Que no pagan impuestos Compre en tienda La Yire Que lo tiene todo En los alcarrizos En la Duarte La tienda se llama La Yire La tienda que lo tiene todo Cada día Cada hora Hablo de esta tienda Porque a la gente le encanta Y sé que tienen buenos precios Son cristianos Reales Te tratan bien Así que tomen como opción Tienda La Yire En Navidad Y de todo Muchos arbolitos grandes Baratos Pequeños Como usted lo quiera Muchos árboles navideños Eso no es cristiano A ver una buena Navidad Claro que sí Sí Los cristianos usan eso Recuerde En tienda La Yire La tienda Que lo tiene todo Seguimos hablando Sobre este tema Del silencio De Dios ¿Cuál debe ser El comportamiento mío En ese momento? ¿Yo debo ser normal Como siempre? ¿O debo tomar otro tipo De altitud? En el momento Cuando Dios está calladito Cuando Dios está tranquilo ¿Cuál debe ser Maltitud? Imitar al Padre Hacer silencio también Porque algo que me revela El Señor ahora Que en su silencio Te vas a dar cuenta La gente adecuada Tu entorno se va A desmantelar En ese silencio Vas a conocer La gente con la que Tienes que ir de la mano Y con la gente Que Dios Va a permitir Que tú veas Para que ese tipo De gente salga De tu anillo Porque los silencios Traen estragos Rompen todo Y entonces Cuando el hombre Ya entiende Que Dios está en silencio Entra en temor Entra en desánimo Porque como decía La pastora Jenny Nosotros somos humanos Y tenemos Claro A mí la gente Que hay mujeres maravillas Y una olla Y un asunto Y no hay que pagar Para la renta Que no hay que pagar Los biles Esa es la luna Que llegó carísima A propósito de La luz carísima En Santo Domingo No es fácil Entonces Ese silencio Lo que te hace es Agudizar tu vista espiritual Porque tú te estás dando cuenta Que no hay ninguna puerta Que se abre Fíjate que los silencios Están todos cerrados Todas las llaves Todas las puertas Se desparpaja a todo el mundo No, no Y tú ahí te das cuenta Quienes son los fieles Nadie te da nada No se va No se desparpaja Oye Mira A veces Como tú tengas En cierto momento Todo el mundo te da de todo Pero cuando tú tengas El silencio Nadie te da nada Nadie te da nada Y es que Dios manda Que no hay nada Se le borra Tu nombre de la memoria Y entonces ¿Qué pasa? Pasa algo Que en ese silencio Tú te vas a dar cuenta Quienes son los fieles Y los leales Porque Como no están viendo Ninguna puerta Que se abre Ninguna ventana De los cielos Que se abre Ninguna respuesta Es la palabra Que el proyecto Está detenido Que el ministerio Está detenido Que Que la gente piensa Que no se murió Y que no fluye nada Que no fluye nada Porque tú sabes Que aquí Los cristianos Estamos en un fluido En el espíritu Mira Dice Emily Rondón Amén Amén Dice Emily Rondón Bendiciones Yudia Manso Dice Amén Marilyn de Jesús Dice Amén Madre y Castillo Dice saludos Amados Abrazos Madre y Castillo La profeta Bendiciones Yudia Manso Dice Póngale fuego Ese tema Está poderoso Dice Profeta Elizabeth Saludos desde Bronx, New York Máxima Coronado Dice Dios le guarde Yudia Dice Eso es Así profeta Elisa La gente Siga conversando Siga Compartan con nosotros Compartan la transmisión En su Facebook Para que más personas Reciban De este tema Tan interesante El silencio de Dios O cuando Dios Calla Cuando Dios No dice nada Pastora Que más podemos decir De ese momento Tan difícil Para uno Cuando Dios No está hablando No es como que le diga algo La actitud correcta Es Esperar Esperar Es difícil No es fácil Pero dice la vida Los que confían en Dios Así es Esperan Pacientemente Entonces mira Yo hacía una comparación Hace un tiempo Con Y lo escribí incluso Con una situación Que pasé con mi padre Y el Señor me dio Como una enseñanza Y es que cuando alguien Está pasando una situación Por ejemplo De salud Que lo ponen En cuidado intensivo Y Y tiene que cumplir Con un protocolo Mientras está En cuidado intensivo En lo primero Si Lo primero Que los doctores Dicen Ese paciente No puede recibir Ciertas visitas Solamente Lo pueden ver Sus familiares Y procuren No hablarle mucho Para que no se agite No se agite Entonces La etapa del silencio De Dios Es como esa etapa Donde tú estás ahí Quieto Pasándote Todo lo que tú necesitas ¿Por qué? Porque la gente Tiene que entender Que aunque Dios Esté en silencio Él está trabajando Contigo ahí Y te está fortaleciendo Aunque yo lo siente Él está mirando Él está ahí Él está ahí Tranquilo Contigo ahí Respirando contigo Caminando contigo Haciendo todo contigo ¿Por qué? Porque hay una promesa En su palabra De que Él nunca Nos dejará solos Pero Es O sea En ese momento Solamente Dios va a poner Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas Y no todo el mundo Tiene lo que tú necesitas Solo Dios Tiene lo que tú necesitas Entonces Es muy Es muy delicado Joel Es muy delicado El hecho De que cuando Tú estás ahí Tú tienes que identificar Que tú estás en ese momento En ese silencio Y callar tu voz La tuya Tu mente Callar tu voz Callar tu alma Y decirle a tu alma Tranquila Tranquila Tranquilízate Baja Baja Porque estoy en un tiempo Donde Dios está probando Todo lo que Él ha dicho Sobre mi vida Amén Amén Todo lo que Él ha dicho Sobre mi vida Entonces Tú callas primero Tu vocecita Que está ahí diciendo Las emociones Y te dejaron solo Y ya no hay más nada Y ya no hay esperanza Y ya no se puede La ansiedad Y todo lo que tú quieras Ponerle Entonces también Tienes que callar La voz del diablo La voz del diablo Que empieza a ministrarte Y empieza a decirte Tú ves que Dios no te llamó Que tú no tienes ministerio Que tú no puedes Que tú antes Que tú el otro Por ejemplo Cuando yo tomé la decisión De dejar mi trabajo Para dedicarme al Señor Fueron muchas las voces Que yo escuché Y Dios callado Y Dios callado ¿Por qué? Porque Dios necesitaba saber Si yo en realidad Estaba segura De lo que yo estaba haciendo Y solamente Él puede probarlo No porque Él lo necesita Sino porque Yo necesito saber Mi convicción De lo que yo estoy diciendo De lo que yo estoy predicando Entonces En ese momento Muchísimas voces Y que fue que se volvió loca La mujer se volvió loca Y dejó de cobrar Esto para dedicarse a la iglesia Pues sí Pero ahí Pero ahí Esto es para locos Pero ahí es cuando tú dices No practica en casa Dios está en silencio Dios está callado Y tú diciendo ¿Dónde? 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 Déjame escucharte Dios Y tú ahí Entonces ¿Cuál es la actitud correcta? Tú estar ahí Porque en algún momento Dios va a venir Y va a fortalecer tu vida Y a veces no es necesario Que Dios hable A veces su sola presencia Te llena A veces tu sola presencia Tú sientes como un asunto Que te corre de los pies Hasta la cabeza Y tú dices Wow Dios está conmigo Dios está aquí No lo oigo No lo veo No Pero siento algo De mí Una fuerza Tan grande Que me hace seguir Caminando firme En lo que yo he creído Una pregunta a ustedes Es que nuestra fe Es de a juego Nuestra fe china No es original Que ayer Dios Abrió el mar A favor nuestro ¿Qué pregunta? Ah Espérense Es que nuestra fe No es real O es china Que nosotros Dios ayer abrió el mar A favor nuestro Y pasamos en seco Pero hoy Nos metemos en el silencio De Dios Y no es tan difícil Seguir creyendo en Dios ¿Por qué pasa esto? Pasa esto Porque nuestra fe En el camino Fíjate que esa gente Después de ver tantos milagros En Cristo En Jesús Y vieron cojos Ciegos Esos discípulos Eso es una enseñanza Ver la gloria de Dios Manifestada en milagros Vete Pedro Que vas a encontrar un estatero Abre la boca Vas a encontrar una moneda Paga tu impuesto Es una cosa sobrenatural Pero fíjate ¿Cómo es? Porque nosotros Tenemos que saber Que nosotros tenemos Un Dios Es un Dios Que sus pensamientos No son otro pensamiento Y sus caminos No son otro camino Y ahí es que nosotros Tenemos que darnos cuenta Que tenemos siempre Que depender de él Porque fíjate Joel Que tú viendo Un mal rojo abrirse Pasar por él Y luego que te venga Otra prueba Y tú desanimarte Tú desesperarte Tú desalentarte Es donde el mismo Dios te dice Los hombres son como Las ondas del mar Están fluctuantes Están hoy arriba Efervescente Y mañana están en el suelo Entonces cuando nosotros Entendemos Que el Señor Hace silencio Lo que tenemos Que madurar En esa área Si Dios está callado Algo grande Está a punto De manifestarse Porque los silencio Quieres sacarte Quieres sacarte la información Quieres saber ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está planificando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este hombre no recibe No recibe el dinero ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? No vamos a fluir Dios que iba a comprar los equipos No aparece el dinero ¿Qué es lo que pasa? Porque tú sabes que nosotros Somos así Y gente tuya Gente tuya Están más desesperados que uno Están más desesperados que uno Porque ya Dios Dio los recursos Los habló Pero no han sido manifestados Entonces yo te dices Cállate No me le des información a ellos Haz como Nehemia Dispíltate de noche Ven a hablar conmigo En silencio Porque yo no todo Está en el mismo nivel que tú Ni están preparados Para recibir Lo que tú vas a recibir O sea que en el silencio de Dios Yo debo Mi relación con Dios Mi intimidad Debe de crecer en ese tiempo Claro Más Más Yo entonces ¿Tú has sembrado alguna plantita? Sí, claro Yo sembró la mata Una vez en San Juan En un campamento Hace como 20 años Está grande Que sí que Yo fui testigo Yo fui testigo Sembrado en un campamento Y está ahí la mata Que yo la vi hace mucho tiempo ¿Tú has visto el fruto de una vez? Sí, no De una vez no Ay, no Es un milagro Ay, qué esperanza Me está dando bien Ay, qué esperanza Dios mío Pero yo voy a estar muy listo Para ver ese fruto Entonces mira Así es El silencio de Dios Él planta algo Pero tú tienes que esperar Que crezca Y Dios calla Así es ¿Por qué duele tanto? Se trata convicción ¿Por qué duele tanto esperar? Si Dios no ha dicho tanta cosa Hemos visto tanto de Dios ¿Por qué no cuesta tanto seguir esperando muerto la risa? Mira, en el principio el hombre era dependiente de Dios en todo En todo En todo, en todo, en todo A raíz del pecado nosotros nos desesperamos ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios Entonces por eso hoy nosotros buscamos alternativas ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Voy a esperar? ¿No voy a esperar? ¿Qué hago ahora? Entonces por eso Por eso duele Por eso duele Porque tú estás haciendo lo que tú no quieres hacer Así es Tu carne, tu alma, diariamente te dicen Busca la solución Pero tu espíritu que obedece a Dios Dice No, tranquilo Deja que Dios actúe Esa parte que usted dice A veces uno en el silencio de Dios Como que uno no sabe cuál debe ser Tu movimiento correcto O sea, me explico Si tú debes comenzar a tocar puertas O tú debes esperar la puerta O sea ¿Qué debemos yo hacer? Porque como que a veces la gente no sabe Venga, ¿qué yo hago? Me quedo orando Me quedo buscando la madre de Dios O comienzo como un loco a tocar puertas ¿Cuál debe ser? ¿Cómo yo entiendo qué debo hacer? Ocuparte en las cosas que Él te ha mandado hacer ¿Y ya? Sí, porque date cuenta que el hombre Si se queda estándar, expansivo, sin hacer nada Entra en ociosidad y desesperación O sea, sigue en lo de Él, trabajando en lo de Él Trabajando en lo que Dios te mandó a hacer Como tú dices, Joel Hacerte el loco Hacerte el loco Lo último que Él te mandó Exactamente Sigue avanzando Sigue avanzando porque en cualquier momento La puerta se va a abrir Amén, yo creo En cualquier momento Esa llamada entra Esas llamadas entran y se activan Y en el momento Oye, el silencio de Dios Lo que te provoca es A temer también a Él Tú entras en un temor en Dios Yo no voy a abrir mi boca Yo voy a esperar en Él Pero ese temor Provoca el cielo A que las puertas se abran Así es Porque Dios dice Está preparado Ya me teme Y no va a mal administrar Lo que yo le dé ahora O sea, todas las puertas que Dios te abra Son para administrarla Para multiplicarla Y fructificarla No son para quedarte detenido Y una persona cuando ya sabe que Hay un silencio Tiene que esperar Lo primero que tiene que discernir ¿Con quién estoy esperando? ¿Quiénes son las personas Que me están acompañando A esperar en Él? Porque siempre son muy poquitas Ninguna Prácticamente No, no, no Cuervo por ahí Que se van huyendo Son muy pocas Lo que te acompañan Yo con un grupo Cuervo que Ay, Dios mío ¿Qué es lo que la gente tiene? Por lo general El que te acompaña Ya pasó Por ahí El que no ha pasado No ha experimentado Se va a juzgar Se va Te deja solo Te deja solo Por eso es que Que el ministerio El llamado No es un asunto de muchacho Así es Es un relajo Porque Eso de quedarte estático Esperando No Si Dios te puso a esperar Fue porque te habló Así es Y si te habló Fue porque Ella te ordenó Hacer algo Entonces tú tienes que accionar Hasta que venga El siguiente mandato ¿Por qué? Porque la palabra Que Dios te dio aquí Tiene que verse Tiene que verse el fruto Amén Entonces si tú te quedas Como el siervo inútil Y entierras El talento No vas a tener fruto Pero en ese trayecto Tú tienes que trabajar Con lo que Dios Con lo último Que Dios te dio Con la palabra Que Dios te dio Entonces esto Mire Si algo yo he entendido En el evangelio Es que Dios El evangelio Es algo dinámico Aunque yo crea Que no está pasando nada Está pasando nada Así es Así es Siempre está en movimiento Amén Así es Siempre 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 Está en movimiento La que se detiene Soy yo Así es Pero Dios No va a detener su obra Por nada Dios no va a detener Su reino Entonces Muchos caen En la mediocridad Dios me habló Pero yo estoy esperando Que Dios vuelve y me hable Pero ya te dijo algo Ya te dijo Acciona Obedece Hazlo Hasta que el vuelve Y te dé la siguiente instrucción Hasta que el vuelve Y te diga Porque el tiene que probar La palabra Que puso de ti Dentro de ti Para ver si tú Vas a hacer Lo que el te diga Por encima Fue como Abraham Sacrifícame Isaac Agarró a su muchacho Después de ahí Dios le habló más No ¿Cuándo le habló? ¡Detente! ¿Cuándo le habló? Cuando él tenía El cuchillo en la mano Que le tuvo que Anotaba en cue El profeta Le tuvo que Como si a tres veces Cuidado ¿Qué fue? No escuchó Tres veces Tres veces No escuchó Porque la primera Menoyó Y después de eso Dios no le dijo Más nada Probó su fe ¿Qué le decimos? Yo en la parte final Ya prácticamente estamos terminando Me gustaría que Toma un par de minutitos Rápidamente Para que le hagan un llamado A tantas personas Que están esperando Y sienten en estos momentos El silencio de Dios Que no ven nada Dios no le habla ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno yo este fin de semana Que ministré En dos diferentes ministerios Dios me traía esta palabra Me la trajo a mi vida Hoy la voy a compartir aquí Que principalmente Cuando Dios te habla Lo primero que hace es Que es como un barco Te lleva A amar adentro Te lleva A abordar Rumbo a un viaje De fe Y oye esto Me decía el Señor Cuando el barco sale del puerto Se va Y todo el que está en la orilla Pierde la visibilidad No se ve Tú no sabes Lo que está pasando En alta mar Oye esto Esto es ministerial Nadie sabe El proceso Que tú estás pasando En el barco Porque nadie ve nada Y ahí el hombre Es probado Forjado Y me decía el Señor Esto me lo digo Me lo ministró Yo ministrando en un altar Y me digo Oye Oye hija Pero cuando el barco viene Que se aproxima al muelle El hombre va a llegar Rumbo ya Al cumplimiento De mi propósito Puertas abiertas Mi promoción Mi renumeración Mi recompensa Llega a puerto Pero me decía el Señor Que cuando el barco Está llegando Al muelle No llega de frente Llega Pero tiene que ajustar Hace así Y me decía el Señor Me daba esa movilidad Para encallar en el muelle Y poder Tener la capacidad De profundidad Porque no todos los muelles Tienen la misma capacidad Mientras más grande el barco Más grande es el propósito El sueño La visión Y el diseño Me decía el Señor Y ahí están todos Los que vieron que partiste Que ya Dije Esa se perdió Esa se explotó Ya esa desiste Esa Yo sabía que eso No iba a durar mucho Dice que Dice el Espíritu Santo Me decía Cuando venga ese barco Con mi propósito Mi cumplimiento Cuando yo lo encaje Y las anclas Lo sujeten Todo el mundo Que vio un barco pequeño De lejos Va a decir Wow Y este crucero Dice Pero no van a poder entrar Porque en esos tipos de barco Solamente Está Quien estuvo en alta mar Y solamente ellos Son los que pueden salir Para ver Pasear Y volver Y entrar Y me dijo el Señor Y siempre Todo hombre Que yo llevo A alta mar Le cambio Los escenarios Por temporadas Amén Lo llevo A otros puertos Nadie se queda En un puerto Sino que vuelve Y entra Y pasa A otro nivel En mí El que se quede En la orilla Mirando Cómo llega Nunca Llegará a su destino Profético Porque no se arriesgó No quiso abordar No quiso entrar En el proceso No quiso creer en mí No creyó En la visión No creyó En pasar Pagar el precio En el ministerio Esos van a mirar De lejos Migrandecen ellos Y yo quiero seguir En la misma línea De la profeta Y es que Jesús Le dijo En una ocasión Que le dijo Le dijeron Maestro Tenemos la noche entera Escalo Y él le dijo Vos hermana Así es Entre más profundo Entre más profundo El silencio de Dios Te llama a intimidad Amén Te llama a intimidad Porque cuando Dios Calle Porque hay algo que Mira el pueblo Duró 400 años Sin escuchar La voz de Dios Después que murió El último profeta Duró 400 años Y durante esos 400 años El pueblo Aún Seguía mirando Las manifestaciones Pero no escuchaba Ya luego Ese silencio Despertó En el pueblo El deseo De volver a escuchar A Dios Su voz Eso es lo que hace El silencio Cuando Dios Cierra su boca Cierra su boca Te está haciendo Una invitación Ven Ven Y espera Ahí Tranquila Que voy hablando Voy hablando Pero en mi tiempo Amén Gracias Gracias pastora Profeta Elisa Gracias Gracias Usted que me está viendo En la parte final Comparte la transmisión Para que más personas Reciban De esta poderosa palabra Que hoy se ha impartido En este espacio Hablando Sobre el silencio De Dios Profeta Deme en redes sociales Contactos Donde la gente Pueden conseguirla Y hasta cuándo Va a estar en el país Bueno Estaré aquí Hasta el 11 de noviembre Estoy Ministrando en diferentes Ministerios Aquí en República Dominicana Y hoy me han cambiado La agenda El señor Vuelvo el 25 de Estados Unidos Estaré en las Déboras de Nahua Déboras escogida Para este tiempo 6 y 7 Y estaremos en otros Diferentes tipos De iglesias También ministrando Estaré hasta el 11 de noviembre Volveré el 25 Y aparto a Madrid El 11 de diciembre Bueno Tienes que volver Antes de ir Nuevamente En mis redes sociales Jenny de Alcántara Jenny de Alcántara ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El aparto Huyendo ¿La aparto? ¿Cuántas cosas? Es que tienes que poner apellido Ahí me consiguió Gracias Hasta aquí no llueve el señor Recuerde Siga creyendo Siga confiando Que todo lo que Dios dijo Estamos más que seguro Que lo va a cumplir Gracias Hasta aquí no llueve el señor